Hace mucho tiempo los realizadores de las telenovelas entendieron que la historia de la niña pobre que luego se enamora de un apuesto galán con la cuenta bancaria a full era una fórmula en vías de extinción y a partir de ese momento se comenzó a mirar a la realidad nacional de cada país y de allí sacar las historias que ahora parecen gustar más al público. Un saludo para ambos y yo le quería preguntar a José Ignacio. Estaba hablando hace un par de semanas con un actor venezolano y me decía que en Venezuela se ha dejado de hacer mucha telenovela y si pensamos que ustedes fueron líderes en los años 80, ¿cómo está en ese momento esa situación en Venezuela? Y creo que solo es una cadena la que las está produciendo, ¿es verdad? Bueno, yo no soy venezolano, pero tengo la sensación que en este momento hay una situación de desventaja para la producción local versus la producción extranjera o particularmente la producción que se ve a través del cable en Venezuela. Y eso es un fenómeno que se está viendo en toda Latinoamérica, no es solamente un fenómeno venezolano, en general el cable y la producción extranjera está de alguna manera ocupando espacio porque la calidad trae y lo que se ve en el cable por lo general tiene mejor calidad de lo que vemos a veces en nuestras propias pantallas. Y eso es algo que tenemos que resolver muy pronto. Tuvo gran trascendencia esta telenovela, José Ignacio. Yo quería saber cuál es el plan ahora ante el éxito de este tipo de producción, ¿es seguir la misma línea entonces? Yo me imagino que sí. Desde hace un tiempo, desde hace alrededor de unos 10 años, la telenovela latinoamericana cambió. Y cambió desde el momento en que la pareja principal ya no es separada por alguien, es separada por algo. Y eso que parece una simple palabrita ha hecho que la telenovela se exponga en los pantalones largos y cambia absolutamente su nivel de profundidad. Porque desde el momento que ya no es un villano, así de carne y hueso, que anda haciendo fechorías para separar a la pareja protagonista, sino es una circunstancia, es un algo, es la drogadicción, es la violencia, es el alcoholismo, es la falta de oportunidades, es un tema, la telenovela se convierte entonces en un reflejo de la sociedad que la está produciendo. Y eso hace que adquiera una densidad mucho mayor y hace que la telenovela se trate de algo en particular y se convierta entonces en una matriz de opinión. La gente entonces tiene una opinión con respecto a la telenovela y tiene una posibilidad de tomar trinchera, estar a favor, estar en contra. Y eso hace que se haga inolvidable.